Fomentar la cooperación y la movilidad de estudiantes y docentes. Este sería uno de los objetivos de la Asociación Europea del Máster en Fotografía, en cuya fundación trabajan diversos centros universitarios, entre ellos la Politécnica de Valencia. En esta reunión participan la Universidad de Alto, en Finlandia, la de Plymouth, en Inglaterra, la de Gales, la Escuela Erg de Bélgica, la Universidad de Leiden, en Holanda, y la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad de Westminster, en Londres. Son universidades algunas con una gran tradición en el campo de la fotografía, pues en Westminster ya desde el 78 se desarrollan estudios de fotografía y nosotros empezamos en el 2004. Esta asociación permitiría poner en común las diferentes formas de aproximarse a la práctica y la teoría fotográfica, a partir de los contenidos de cada programa de estudios. Un alumno que estudia en Valencia podría hacer su trabajo final de máster en Inglaterra, o en Bélgica, o en Finlandia, cosa que sería muy importante para conocer otros ámbitos y otras formas de la fotografía. Por otra parte, el intercambio de profesores. Creo que es fundamental que el personal docente se vaya, diríamos, renovando, se vaya adaptando a los nuevos retos que plantea la fotografía, en los campos producidos por los cambios tecnológicos, que comportan también unos fuertes cambios conceptuales. La esencia de la futura asociación ya se desarrolló en 2012, gracias al proyecto Work in Progress. Hicimos una exposición aquí en Valencia, en el Colegio de Medio Rector Peset, y los alumnos de la Universidad de Leiden, que son solo teóricos, escribieron sobre sus colegas. Bien, lo que queremos ahora es impulsar esto un poco más, más constituirlo o empezar a andar en la línea de crear una asociación que nos agrupe y también que nos dé la posibilidad de entrar en contacto con otras universidades que podrían poco a poco ir entrando en este consorcio que queremos crear. En la reunión para la constitución de la Asociación Europea del Máster en Fotografía ha participado Gilbert Fastenakens, fotógrafo y profesor en la Escuela de Investigación Gráfica de Bruselas. Se trata de uno de los más grandes fotógrafos contemporáneos. Su serie Nocturnos lo elevó a lo más alto de la escena fotográfica en los años 80. A medio camino entre la fotografía artística y documental, ha desarrollado un importante trabajo representando la ciudad, el paisaje y sus transformaciones. Él habla desde el punto de vista como docente, más que también como autor, aunque él es autor de fotografía, es un fotógrafo y aparte de su trabajo personal. Pero desde el punto de vista de docente podría explicar que la fotografía es un medio de comunicación y de expresión, sobre todo, igual que pueden ser otras disciplinas artísticas, como pueda ser la pintura, la música, la danza. Y la fotografía, la clave un poco sería descifrar la forma de utilizar este lenguaje para expresar una idea y trabajar en ello es lo que puede ayudar a los estudiantes o a los artistas a desarrollar sus proyectos. En la Universitat Politècnica de València, el máster en Fotografía, que se imparte desde la Facultad de Bellas Artes, capacita técnicamente a sus estudiantes en los diferentes campos, tanto en el profesional como en las últimas tendencias, que sirven a los artistas en sus procesos de creación.